El Tribunal Constitucional tailandés ha destituido a su primera ministra, Jinglak Sinawad, por abuso de poder. Esta decisión abre un nuevo periodo de incertidumbre en el inestable país asiático. Y es que la política tailandesa está muy polarizada desde que el ejército derrocó al hermano de la destituida primera ministra, Takshin, que ocupaba entonces el cargo. En los últimos seis meses, cientos de miles de personas salieron a la calle para protestar contra los hermanos. Los manifestantes lograron perturbar seriamente las elecciones legislativas del pasado mes de febrero, con las que el gobierno esperaba recuperar el impulso. Durante las protestas murieron al menos 25 personas y centenares resultaron heridas en ataques con granadas y tiroteos. En el lado opuesto, el movimiento de las camisas rojas leales a Takshin prometió manifestarse si se consumaba lo que ellos denominaron golpe de Estado judicial. Se temen ahora nuevos enfrentamientos en el inestable país asiático.